¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más al Hogar Santa Rita. Como pueden ver, nosotros estamos absolutamente acompañados, felices con nuestros mayores, residentes con un verano desde luego sin igual. Conmigo tengo a Villar y como siempre decimos, felices y emocionados porque al final razones miles tenemos para ello. Queridos amigos, espero que las vacaciones las estén disfrutando, los que puedan. Los otros que han salido o van a salir, pues disfruten con nuestro programa que siempre tenemos esa intención de comunicar. Es tan grande nuestro centro, Cande, que hoy nos hemos venido a una zona que han estado trabajando tanto residentes como nuestro departamento de jardinería. Así es, y es que nosotros potenciamos el envejecimiento activo a través de actividades que estimulan no solamente la parte física, que obviamente hay que considerar que han tenido, porque pueden ver que está todo perfectamente diseñado, pensado, estratégicamente ideado para caminar, para pasear y disfrutar de un entorno pequeñito, canario, donde evocamos tradiciones, recuerdos, emociones. Sin duda, estamos potenciando lo que sentimos y lo llevamos a la práctica, como pueden ver, con momentos y en situaciones y en sitios como este. Sin duda, entre plataneras, entre limoneros, aquí estamos intentando llevarles lo que el padre Antonio quiso, quería y seguirá queriendo, porque esto es una actividad que perdurará mientras ustedes y nosotros estemos entusiasmados. Pues lo que he dicho, queremos que ustedes disfruten con nuestro programa. Villar, hay una serie de características que identifican a nuestra fundación. Todo ello nos hace ser, como repito y lo diré siempre, que somos el referente, el centro referente de Cuidados al Mayor de nuestras Islas Canarias. Tenemos un palacio, un palacio hecho a trocitos de cielo, a trocitos de amor, donde todo el mundo probablemente, usted también, participó. Pero, de alguna manera, lo que nos convierte en grandes es cuando hacemos cosas grandes. Ello es posible porque la familia, los compañeros, los residentes se aunan en un mismo fin. Al final, Villar, hemos emprendido un año con un montón de momentos ilusionados desde el primer día 1 de enero. Emprendimos el año con la ilusión de llegar al 31 de diciembre de 2019 llenos de alegría, de momentos recargados, con la intención clara de comunicar y de orgullosos poder decir, qué bonito es vivir en el Hogar Santa Rita. Candy, no te olvides que el carácter natural de nuestro fundador, de nuestro padre Antonio, es ese, el de actividad, el de celebrar todo lo que haya que celebrar. Efemérides, santos, día de santos, cumpleaños, de todo lo ha habido y por haber, su día como no. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Es seguir la pauta que nos marcó. Siempre estamos, pero también con el doble objetivo de que sirva también como terapia, como trabajo, como dar ilusión a tantos residentes. Una filosofía de vida. Entonces, queridos amigos, la historia sigue viva. Y llegó el gran día, 5 de febrero. El transporte solicitado y los medios propios del centro, como Furgores y Guagua, ya estaban esperándonos en la entrada del hogar. Es el momento de formalizar responsabilidades y coordinar las tareas previstas, bajo las indicaciones de los supervisores y el buen hacer de todo el equipo de personal implicado. Desde la dirección del hogar Santa Rita, se prevé, nada más comenzar el año, una programación de actividades, entre las que cabe destacar los paseos diarios y las actividades al aire libre, dos o tres veces por semana, si las condiciones climatológicas del momento así nos lo permiten. Afortunadamente, nuestra tierra canaria nos ofrece prácticamente los 365 días del año, un clima maravilloso, con una diversidad de opciones emocionantes que, sin duda, aprovechamos al máximo nivel. Nuestra excursión comenzó con un deseo, un pensamiento compartido por el patronato de la Fundación, bajo el sentimiento y la ilusión de fabricar sonrisas en nuestros mayores. Por lo tanto, tras el planteamiento y organización pertinente, toma el control de la situación Don Roque Silva, presidente, con una propuesta divertida y emocionante, celebrada por el equipo de supervisión y coordinadores. Y es que, todos a una estaban dispuestos a dar lo mejor de sí mismos para que todo resultara perfecto. Comenzamos la aventura rumbo a la Basílica La Candelaria, donde nuestros mayores disfrutaron de una misa muy bonita, celebrada por nuestro capellán Don José Luis. Son momentos de paz y sosiego, donde las ganas de vivir y el amor por la vida, se intensifican en gran medida, otorgándonos fuerza para continuar y seguir luchando. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le amas voy a morir. Gracias, quiero darte por amarme. Tras este emotivo encuentro, con las emociones más hermosas que pudiéramos imaginar en Candelaria, tomamos un pequeño tentempié en la plaza grande de este bonito municipio, con un pequeño paseo que nos permitió conversar con los vecinos del lugar e interactuar con las emociones que, sin duda, promueven el bienestar físico y emocional de nuestros mayores. Amor, 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 amor. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Amén. 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 Señor, ten piedad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Amén. 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 Me morí, vine en el cielo, soberana de gracia, madre mía. Escuché de rued y ferviente nevaría, no le niegues a este pobre corazón. Paz en su lugar, perdida mi alma recorre a ti, llena de fe se arroquilla tus pies. Mi boca y mi rueda, que me conceda la gracia que solo tú puedes dar. Amén. Amén. María. 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 Pues sí, queridos amigos, como decimos siempre, la reflexión de Juan Antonio para nosotros es sumamente importante porque es el mensaje que queremos trasladar hoy con nuestro programa, con nuestras actividades, con nuestra forma de ser en este pedacito de cielo del hogar Santa Rita, aquí en el puerto de la Cruz. Padre Antonio nos presenta hoy, y digo nos presenta hoy porque siempre será actualidad, sus palabras, sus pensamientos. Padre Antonio nos plantea, digo, y nos da, y nos pide dar gracias al Señor por habernos puesto este corazón, este corazón de carne que respira, palpita siempre esas ganas de hacer por los demás. Gracias a nuestro Padre Dios por tener sentimientos buenos. Gracias por habernos hecho con esta estructura de carne y hueso, pero que al mismo tiempo somos capaces de amar, de sufrir, capaces de ayudar y de aguantar. Por eso se hace tan dura la vida cuando falta amor, cuando tú notas que te arrinconan, cuando tú te das cuenta que no eres importante para nadie, cuando se alejan de ti las personas que tú quieres, que piensas que te quieren, y en quien tú has puesto esa confianza, en esa que has puesto tu amor. Entonces empieza la famosa situación de la soledad, esa situación que nadie queremos. Esa soledad se puede plantear perfectamente, incluso acompañado. La vida en ese momento parece que no tiene sentido, y hasta deseas hasta morirte y desaparecer. Es muy duro, es muy duro. No dice esta reflexión para Antonio. El sentirse rechazado por la sociedad, el pensar que no significa nada para los demás. El que te haga un desaire, el que te tratan duramente, que no puedas dar cuenta de que tú, a ti te importa ese dolor que te están infringiendo. Cuando te das cuenta que tus problemas no le importan a nadie. Es muy duro. Cuando te abandonan a tu suerte, en el hogar Santarita tenemos muchas, muchas escenas de ellos. Tenemos muchos mayores, queridos mayores, que no tienen familia, que han sido, imagínense, abandonados por sus familias. Imagínense lo que pueden pensar esas personas cuando te abandonan a tu suerte. Gracias a Dios que hay un padre Antonio, que hay un hogar Santarita que los pueda acoger. De eso va la reflexión de hoy. Y en muchas cuestiones de tu vida normal te dicen muchas veces, bóscate la vida. Ese no es nuestro problema. Y dan media vuelta y te dejan. Y no miran para detrás. Te dejan solo. De eso hablamos, de esa soledad. De esas personas que tienen soledad. ¿Cuántos? ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos allá? ¿Cuántos en tu entorno? Pero claro, ahí no se puede quedar la cosa. Tenemos que luchar. Tenemos que ser fuertes. No podemos angustiarnos. Es difícil, ya lo sé. Pero ciertamente, para Dios no ha hecho para amar y para ser amados. Por eso nos duele tanto y tanto el ver a mucha gente desahuciada, a mucha gente que no cuentan con los demás, a muchas situaciones donde se considera que no somos nada para nadie, nos sentimos inútiles. Qué situación tan complicada y tan fea, ¿verdad? Llegas a un momento en esa soledad, en esa situación que parece que todo el mundo se ríe de ti. Que vas por la calle y todo el mundo te siente que te miran, aunque no te miran. Por eso es importante, dice Pablo Antonio, es muy importante lo que significa el acoger a alguien, el tratar a alguien, el tratar como tratamos en este hogar, en esta idea de nuestro querido Pablo Antonio de acoger. Muchas veces en nuestra familia tenemos y llega un nuevo miembro, un nacimiento, o en el hogar, por ejemplo, el nuevo residente que llega. Lo primero que tenemos que hacer es la humanidad. Somos humanos, estamos hechos para el amor, para ser por los demás. Y tenemos que recogerlo y acogerlo a ese niño que nace, a esa persona que llega con los brazos abiertos. Porque esas personas que llegan pueden sentirse extraños, pueden sentirse que no son acogidos. Nos puede parecer que no es simpático, nos puede parecer tantas cosas, pero ahí está nuestra función. Ahí tenemos que nosotros acercarnos como nos acercamos en el hogar. A esa persona la tenemos que atraer y traer a nuestro sitio para echar esa mano por arriba. Por ejemplo, en el hogar es dar la conversación de vida, reír esa gracia o acompañarlo a su habitación o acompañarlo al comedor, por ejemplo, en el centro. El que ama, el que ama siempre está lleno de detalles. El amor son detalles. Sonrisa, una ayuda, una comprensión y sobre todo, sobre todo las cosas, el saber escuchar. Aunque te cuente la misma historia 250 veces, ¿qué más da si con eso logramos que se sienta bien? Si con eso logramos esa sonrisa. La Biblia, por ejemplo, pone que el Padre Dios trata con mucho caruño a todos los seres que ha creado. Por eso es Dios. ¿Se puede olvidar una madre de su hijo? ¿Verdad que no? Nunca se olvida. Y aunque se olvidara, ella siempre tendrá en ese recuerdo. El olvido podría ser por una demencia. por una esa enfermedad tan dura, la Alzheimer. Pero en el fondo se reconoce, se ven, se sienten, se sonríen. Hay una imagen preciosa. Una imagen preciosa que sale precisamente en nuestro encabezado, en nuestro final, donde Padre Antonio se acerca a una residente, a una anciana, y sonríe. Y tiene un Alzheimer profundo. Y se sonríen, saben que es su hijo, su padre, quema hasta su hermano. Pero para todo eso tenemos que tener mucha fe, estar preparados, pedir mucha fe al Padre Dios. Es horrible, nos plantea Padre Antonio vivir sin fe, a lo práctico, sin objetivos. Por eso tenemos que pedir, Padre Antonio pedía, nosotros pedimos, yo pido diariamente a Padre Dios que me dé fuerza para emprender el día, para acometer y defendernos de esas pasiones humanas. Aprendiendo a sufrir, porque el camino no es fácil, aprendiendo a hacer las cosas bien, aunque el corazón sangre por diversas circunstancias de la vida, por nuestras enfermedades, por nuestras idas de nuestros seres queridos. Pero hay que seguir. Una nueva historia se nos presenta cada día, cada minuto, cada mañana que no tenemos la oportunidad con nosotros. Tenemos que seguir acogiendo, tenemos que saber hasta dónde está nuestro límite. En realidad nuestra vida es una tras otra acontecimiento. desde que naciste a la edad que tienes es una historia continua de subidas y bajadas, con heridas y sin heridas, con ilusión y con desilusiones, pero siempre has tenido la oportunidad de llegar aquí y ahí está. Has sido acogido por la sociedad, has sido acogido y de alguna forma agasajado. Por eso tenemos que ser nosotros, usted que nos ve. Tenemos que ser de alguna forma flexibles, tener esa ternura preparada para los demás. Hay muchos que dicen pues a mí me han tratado mal, yo no puedo tratar. Al contrario, te tienes que servir como preparación y brindar, brindar por esa amistad nueva que nos duela el ver a aquella persona que está debajo de los puentes, que nos duela su situación, que nos duela la persona que está en el paro, que nos duela que tengamos esa valentía de acercarnos y preguntar y escuchar y de oír, ser de alguna forma tiernos en el tratamiento, se lo decimos continuamente a nuestro personal, a nuestros mayores, sean empáticos. sean receptivos, intenten perdonar cualquier historia que venga. La felicidad es el objetivo de todos en esta vida, en este hogar. Esta felicidad no solo para el entorno sino para nuestro planeta tierra, tan necesitados de muchas cosas pero también de amor que te duela el dolor de los demás, saber aguantar los imprepéridos de los demás, saber aguantar e incluso llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Adelante, amigos, dice para Antonio, continuamente, adelante, para adelante como decía él a sonreír y hacer que sonrían a los demás. Hay muchos que dicen cuando yo llegué y cuando yo vine aquí me echaste una mano, me echaron una mano. Para Antonio siempre lo cuenta en su vida en Sudamérica fueron muchas las manos que le ayudaron, muchas las manos que se acercaron, muchas las manos que lo acogieron. Nosotros en el hogar también estamos receptivos a eso, tenemos obligación. ¿Usted también tiene la visión? Sí, sí, usted. A su amigo, a su vecino al que lo necesita, esa mano. No tener el que oír, yo me busqué la vida por mi cuenta y nadie me echó una mano. Estamos hablando de actitudes humanas, estamos hablando de actitudes cristianas que ya nos llevan de moto propia a acudir, a agazajar, a acoger. Pero no tenemos que hacer lo contrario, aplicar lo que nos ha sucedido en el transcurso de la vida. Sé una buena persona. Es tan sencillo, como decíamos siempre, dice para Antonio ser santo es simplemente ser buena persona y tú debes ser buena persona. Para Antonio has sido buena persona. Tantos y tantos, como la señora Sáenz nos fue un hombre bueno de Antonio Santos, por ejemplo. Y tantas y tantas personas que ahora mismo están, sí están, en ese chiringuito del cielo, en ese padecido del cielo reunido para Antonio, Antonio y tantas personas buenas luchando y rezando por nosotros. Nadie nace aprendido. Nadie nace con las nociones en la cabeza. Tenemos que procurar y por eso es lo que decimos siempre entrenarnos en ese sentido. Pero para entrenarse tenemos que practicar. Practiquemos ya cada día. Practiquemos. Practiquemos el saber perdonar. Practiquemos el evitar los fallos que pudieran sucederse. Pues perdonarlos. Añanar el camino al que viene nuevo a su casa, a su barrio, a ese ayuntamiento, a ese hogar. Porque tenemos que acompañarlos en un sitio nuevo, tenemos que acogerlos. Intentar que sus errores no sean ridiculizados para escarnio de él. Y menos aún, que es una práctica muy habitual, ser jueces de los demás. No sé para Antonio deja que Padre Dios sea el juez. Él prohibió el juzgar y mandó. ¿Saben lo que mandó hacer imperativamente? Amar. Qué difícil, ¿eh? Cuánto dinero cuesta amar, ¿verdad? Seguir esa delicadeza que tiene el que quiere. Esa delicadeza del que se acerca al que está hundido en la miseria. Esa delicadeza que hay que tener con los que están con la desesperación por Montera. Porque un día fue algo, alguien importante y ahora no lo es. También ellos son hijos de Dios. También tienen esa necesidad de acogimiento. Pero tienes una obligación también. Estar pendiente. Tenemos que estar pendiente. Pendiente y observar dónde está el inadaptado, el incomprendido, el dejado a su suerte, el ignorado, el arrinconado. Porque sabemos ciertamente, incluso por la reflexión que hemos tenido, qué difícil se pasa cuando están en esas situaciones. Hay personas que todo lo comentan, que buscan salida, que saltan todas las vallas y hay vida por haber para los problemas. Pero ¿por qué saben saltar y evitar? Porque están con fe, que tienen ese deje, tienen ese amor propio de decirle yo pienso en los demás. Pero también hay un montón de personas entre comillas tímidas que necesitan ese empujón, que no tienen ni fuerza para defenderse. También ahí tenemos que actuar. También ahí se necesita el acogimiento porque si no hay esa mano que se da cuenta de ese detalle se van hundiendo en el terreno pantanoso, en el terreno de la tristeza, en el terreno de la soledad. Qué complicado es. Pero nosotros los cristianos, los que tenemos fe en Padre, los que tenemos fe en Padre Antonio, los que creemos en la humanidad, tenemos que echar un cabo, tenemos que ilusionar, tenemos que ayudar, tenemos que brindar, tenemos que poner en manos de demás esa amistad, esa disponibilidad. Esa palabra disponibilidad en el hogar es muy importante y está a la orden del día porque vivimos de la disponibilidad de tantas y tanta gente que muy frecuentemente en este programa hacemos gala de ellos, esas manos, mi Teresa, esas manos conocidas. Acóge a las demás como si fuera el mismo Cristo que te acogió tendrás tu recompensa seguro, tendrás esa oportunidad de reunirte en ese chiringuito de cielo con nuestros seres queridos, con nuestros hombres buenos, te sentirás seguro en ese acogimiento como una persona buena, libre, íntegra, tendrás respirar, respirar y coger ese oxígeno del bien, de sentirse amado y realizado porque hace sobras buenas al fin y al cabo nos dice para Antonio tú eres un hijo de Dios, él es un hijo de Dios, somos hermanos, estamos hechos de lo mismo, somos madre ímpa de Dios, termina para Antonio con esa reflexión, espero que le haya gustado, está hecho con mucho cariño, él es un hombre bueno de siempre, adelante, cómo no, adelante, vence el mal a fuerza de hacer el bien, jamás, jamás te vuelvas mal por mal y odio por odio, desgraciadamente esto está sucediendo muy a menudo en el mundo, esa canduta seguro no te llevará a buen fin como a buen fin queremos que el hogar Santa Rita sirva, sirva para lo que el ideario del Padre Antonio está hecho, para saber acoger la aventura de todo un año de momentos vividos evocando recuerdos sensaciones compartiendo con la familia compartiendo con los compañeros creyendo que esto es una familia de verdad y llevando la práctica y compartiéndola porque al final lo que nos identifica y lo que nos hace ser Hogar Santa Rita es lo que nosotros tenemos que contar por supuesto en este programa ha sido una aventura un tour de momentos un tour de recuerdos y llegamos a sentir que todo esto ha sido fácil dentro de lo difícil y es porque hay grandes amigos que nos permiten seguir caminando me hemos enseñado a Gandhi en el transcurrir de nuestro programa viendo todas esas imágenes esas caritas sonrientes ese ganas de trabajar nuestros trabajadores de cobrar y sobre todo los mil detalles de la vida que tienen sus familias todos los que han participado en estas magníficas celebraciones realmente nos llena de orgullo como también nos llena de orgullo todas estas empresas que están saliendo de su pantalla que siguen una semana más colaborando con nosotros y no se olviden de ayudar porque el hogar Santa Rita es grande porque nosotros tenemos la intención de seguir caminando y está claro que sin el motor esto no va a avanzar ustedes nos permiten de que el hogar Santa Rita siga siendo creativo siga creando innovando buscando mejorando superándose pero siempre decimos que todo eso sin la gasolina esto no podría existir que no podría existir sin esta televisión amiga que nos presta su franja horaria sin tanto hay amigos que han por cierto he visto y he recordado personas que han estado con nosotros este año y que he sanguido a compartir en la casa del padre a eso también tenemos que agradecerle a usted que nos ve que espera nuestra salida realmente es una emoción para nosotros seguir contando con ustedes celebramos con orgullo la vida y usted que forma parte de ella la convierte aún en más grande y necesaria no se olviden de ser detallistas no se olviden porque eso les servirá en su vida en su vida particular y en su vida solidaria pues nada queridos amigos ya lo saben hasta aquí nuestro programa de hoy convencidos de que les ha gustado y que a nosotros por supuesto que lo sepa nos ha emocionado también ya lo saben hasta la semana que viene si Dios quiere queridos amigos comenzamos nuestra tradicional cena benéfica en beneficio del hogar Santa Rita a nuestros mayores será el próximo 6 de septiembre a las 10 de la noche pueden comprar su entrada aquí en el hogar Santa Rita a nuestros mayores se lo van a agradecer nosotros le agradecemos su presencia porque esto es todo un beneficio para el hogar y una cena que llevan ya 14 años haciéndola y queremos seguir que dure muchos años más y fíjense que además van a tener fantásticos sorteos obsequios de empresas que colaboran con esta cena que sin duda va a resultar todo un éxito queremos que usted esté ahí que nos acompañe el día 6 de septiembre 10 de la noche ya lo saben queridos amigos les esperamos y nos acompañe que no me todo un y las ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video